Como parte del reconocimiento que ha catapultado el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez a lo largo de 25 años de realización de este evento que realza la cultura afro de la región a través de la identidad musical, artística y cultural, el próximo 20 de octubre el Grupo El Colombiano le entregará el galardón de colombiano ejemplar en la categoría Cultura Institución. Celebramos este reconocimiento del Grupo El Colombiano porque entendemos que poco a poco el petróleo se ha instalado en el corazón de todos los colombianos. Esta distinción hace parte de la preservación que se tiene hacia la cultura afro además de las diferentes manifestaciones con las que cuentan las comunidades del Pacífico colombiano. Sin duda el petróleo Álvarez se ha convertido en ese gran dinamizador de la cultura en pleno del Pacífico y que en Colombia se reconozca esto por un evento tan importante como el colombiano ejemplar es supremamente importante para nosotros y es un gran honor. Estamos muy contentos y sobre todo por lo que vivimos desde el año pasado en medio de la pandemia donde el petróleo también además demostró que es un proceso resiliente, es un proceso que se adapta a las situaciones críticas y es un proceso que sale adelante para y por los artistas, para y por los expositores, para y por el territorio. La marimba, la tambora, el conuno y el guasá seguirán siendo el reflejo de un pueblo resiliente acercándolo al retorno de sus raíces de ese legado africano que aún permanece.